Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daray Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daray, fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Dos preciosos muchos Fueron malas rachas las que pasé Por el dos mil uno Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener varo Me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen raspando Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y aquí ando bien aguareado 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 contenido haciéndole cosas socios son de suma discreción porque así soy yo haciendo billetes, mandando fletes soy el mejor y es que a mí me gusta la malandriñada y andar entre el fuego no me asusta los que me conocen saben quién soy no me escondo yo algo entre la bola y aquí seguimos en la labor dos veces perdí mi tierra y aquel nano se la quema y aquellos valientes me la pela y aquí ando bien aguariado cuento colmo y buen respaldo y pronto andaremos en el rancho patrullándose el descanso Que puro cartas mío son puro frágil mío si parián ay no más viejo ¡Y a razón salir! 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 ¡Y a razón! ¡Y a razón salir! ¡Y a razón salir!